La Policía Nacional con información suministrada por la comunidad que alertó sobre la presencia sospechosa de un sujeto que transitaba por el barrio David Núñez, Comuna 1 de Barranca Bermeja, le halló en su poder un arma de fuego. Se logra recibir una información oportuna que es verificada por los cuadrantes y en el barrio David Núñez de la ciudad de Barranca Bermeja, Comuna 1, se logra la ubicación de este sujeto gracias a unas prendas de vestir que fueron informadas por este medio. Se hace un registro encontrándole en su poder un arma de fuego tipo revólver calibre 38 largo. Este arma de fuego es un arma de fabricación artesanal con cartucho calibre 38. Este sujeto presentado ante los jueces de la República pendiente de las diferentes audiencias. Agradecemos a toda la comunidad por la información que se sigue suministrando a través de las líneas de emergencia 1, 2, 3, los números únicos del cuadrante y que como en esta oportunidad, gracias a esa información oportuna, podemos dar resultados importantes de la mano con la comunidad. El capturado y el arma de fuego fueron incautados y dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación. El delito de porte ilegal de armas de fuego será el que resuelva un juez de la República para definir su situación jurídica.